No más víctimas, merecemos la paz. Colombia no únicamente merece la paz, sino que la necesita. Y la necesita urgentemente, porque es evidente que el país requiere reformas sociales hondas para ser más equitativo, más incluyente, más justo, más democrático. Y esto no se logra en un ambiente de violencia, de conflicto, de violencias provenientes de muchas fuentes, sino que se necesita un ambiente pacífico para buscar esas reformas por la única vía por la cual deben buscarse, que es la vía del debate público, la vía democrática. No más víctimas, merecemos la paz.